La reunión de hoy es para presentar el proyecto de la remodelación y modernización del edificio de la Gerencia de Ginama. El edificio, después de 38 años casi que tiene ya, ha pasado por una serie de rehabilitaciones que han ido arreglando pequeños desperfectos o mantenimientos que el edificio tenía, pero con el paso de los años tenemos un edificio que no cumple con una serie de normativas, con lo que debe decir que el edificio está obsoleto. El proyecto contempla la modificación de todas las instalaciones que suponen el edificio, instalaciones eléctricas, de agua, de fontanería y de evacuación. Además el edificio tiene un problema de accesibilidad con respecto a las personas de movilidad reducida, se van a modificar los baños y se van a colocar un nuevo elemento ascensor. En principio el proyecto prevé un periodo de ejecución de obra de 7 meses. Yo creo que es importante informar a los vecinos de que se van a producir cambios importantes y lo que se pretende es que puedan atraer a más asociaciones, crear espacios polivalentes, que puedan disfrutar otras asociaciones que ahora mismo no están participando y que las que ya están puedan hacerlo de una manera con más calidad.